Regresamos a la revista de la UNA, es momento de enlazarnos con nuestro especialista Adolfo Pons de la Garza con el análisis político de esta semana. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, ¿ustedes cómo están? Muy buenas tardes a ti y a todos que atienden el segmento y el programa. Fito, pues esta semana, ya a finales de la semana pasada y todavía el desarrollo de esta, hubo una polémica ahí, no sé, un tanto provocada, un tanto orgánica. ¿Qué a tú cómo la ves entre Fernando Torres Graciano y Diego Sinué, ambos aspirantes a la gubernatura por el PAN? Pues fíjate que es condiciones naturales, ¿no? Digo, para la competición interna por una candidatura, pues siempre hay, lógicamente, oponentes. En este caso, digo, lo sigue habiendo y los va a seguir habiendo esas confrontaciones, en base, vayan avanzando los tiempos y se acerque sobre todo el método de definición de la candidatura. Pero que desata realmente la pasión, o la hace pública, porque ya se venían dando al interior este tipo de confrontación, es la publicación de la encuesta que hace Mitowski, donde, pues, es muy interesante los resultados, que hay que analizarse más detenidamente, qué es lo que está sucediendo, pero en ese momento, bueno, nos damos cuenta que Fernando Torres Graciano está situado con una segunda preferencia, no desde la perspectiva de si es más conocido o no, sino en la perspectiva de quién le gustaría a las personas, tanto al interior del partido Acción Nacional como al exterior de los panistas, a quién ven como un segundo candidato, el plan B, y en este caso es Fernando Torres Graciano, en primera instancia es Diego Sinué. Y esto es lo que está provocando que se abran las confrontaciones ya públicamente cuando el senador le pide que deje la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a Diego Sinué para que no traiga los dados cargados, llamémosle de esa manera, ¿no? Y se dedique a conjuntar esta candidatura. Y ahí es donde viene lo interesante, porque la encuesta en sí nos marca varias pautas que no tienen que desechar en los análisis de los cuartos de guerra de cada uno de ellos para poder hacer sus estrategias, porque también es verdad que vemos muy de cerca a Diego Sinué de la mano o en la mano del gobernador, muy de cerca a Diego Sinué. ¿Dónde está? ¿Dónde se rompe esa línea? Pues es muy difícil conocer quién está cerca de quién, si es uno del otro o el otro del uno, pero el chiste es que se ve que están ahí llevados por la posición que se le da, por los movimientos que lo han venido arropando, como el de Jorge Espadas y todos los demás, que hemos visto cómo han salido abiertamente favoreciendo a Fernando Torres Graciano. Y en ese momento la encuesta nos dice que el candidato ideal para las personas en Guanajuato ahorita sería alguien que esté fuera totalmente del grupo del gobernador. Y también nos marca que debe de ser alguien que venga a hacer un cambio radical a lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué tanto va a perjudicar a Diego Sinué esto? Todavía no lo sabemos. ¿Qué tanto va a beneficiar a Fernando Torres Graciano? Tampoco lo conocemos, porque no tenemos más que estas imágenes y no sabemos cómo van a actuar ellos de hoy en adelante. Uno para desligarse y el otro para mantener esa línea que ha marcado. Pero las preguntas surgen, ¿no? ¿Diego se desligará por completo del gobernador y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Humano? Digo, perdón, de Desarrollo Humano y... Desarrollo Social y Humano. ¿O se va a mantener cerca del gobernador, del equipo del gobernador y va a seguir en la Secretaría hasta el último día? Digo, va a estar tan cerca como le convenga, ¿no? En una primera etapa quizás. Bueno, pero ¿qué tanto esa marca le va a perjudicar posteriormente? Porque ahorita nos estamos dando cuenta que el PAN no la tiene tan sencilla si la oposición, llamémosle PRI o Morena o quien sea, hace una labor inteligente de este posesionamiento y de oferta política. Porque la gran mayoría de las personas nos estamos, estamos en la creencia, y así bien lo demuestra también la encuesta en otra de las preguntas, es que no están satisfechos con los resultados que ha venido dando el gobierno al Estado y que se requiere de un cambio drástico en la manera de conducción del gobierno. Inclusive el cuarenta y tantos por ciento de los guanajotes están dispuestos a que el candidato a la gubernatura sea de otro partido diferente al PAN. Quisiera un poco más, ¿no? Ya rayando el cincuenta por ciento, cincuenta y tres, si mal no recuerdo. Cincuenta y tres por ciento. Entonces estamos hablando de que si se hace un trabajo con inteligencia estratégica, con una oferta política interesante por parte de alguien, para no ponerle nombres ni apellido ni colores, entonces estarían sacándole un buen susto o condenando a la derrota el hecho de que ya venga marcado como el delfín de alguien, sobre todo en este caso particularmente del gobernador Miguel Márquez. Correcto. No, pues interesante, Fito, porque yo creo que es un golpeteo quizá todavía muy somero, todavía no se profundiza mucho en señalamientos. Por ahí a Fernando Torres le hicieron un poco de ruido con el asunto de su informe, aseverando que estaba haciendo pre-campaña, que se estaba reuniendo con gente. Este, él a su vez ahora ya, digamos, un poco cuidando el tiempo y motivado, ciertamente dices, por esa encuesta. Este, pues le pide ahora a Diego que renuncie si va a aspirar a la gubernatura. Pues lo que tiene es una importante cantidad de recursos que lo respaldan, este, por los programas de desarrollo social. Entonces, yo creo que apenas estamos viendo el inicio y pues yo creo que es una pugna que, digo, ya lo comentaremos más en su momento, pero es una pugna que le conviene al gobernador, le conviene a quienes desean que sea una designación y no una contienda interna. Correcto. Eso, por eso hablé en un inicio, de la forma en cómo van a elegir adentro de Acción Nacional al candidato. Va a ser muy, muy importante, ¿no? Este, ¿quién maneja el control de las estructuras dentro del... Exacto. ¿Quién tiene la exposición al interior? Y, sobre todo, si esto va a ser un dedazo directamente de México, entonces, ¿quién pueda tener la influencia directa en México como para decirle, señores, tiene que ser fulano para evitar la pugna? Pero el hecho de que sea fulano representa que hay que ver todo ese contexto de sentimientos y de visiones que tiene el electorado, que ahorita sí está empezando ya de forma determinante para evitar un dedazo por nada más intereses de grupo, sino que tiene que ser alguien que cumpla no nada más con ese interés de grupo, sino con la expectativa de ganar y mantener el gobierno por otros seis años del gobierno del Estado, me refiero. Así es. Pues eso es lo que prevalece al final. Atentos entonces, Adolfo. Muchas gracias. Nuestro analista político de cabecera. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y que tengas muy buenas tardes a todos y mucho gusto saludarles. Bonito fin de semana, Adolfo. Igualmente. Y Andolfo Pons de la Garza con su comentario político. Vamos a mensajes, regresamos, ya vamos a hablar de cine con Deus.